buenas a todos seguimos con lo que es el curso de java hoy vamos a aprender a trabajar con lo que serían comentarios bien como se habrán dado cuenta cada vez que creamos un proyecto de forma automática nos crean lo que serían esta pequeña palabrita gris bien y también se habrán dado cuenta que si lo ejecutan no se reproduce lo que sería la consola entonces los comentarios nos sirven para agregar etiquetas como lo dice la palabra si algunas líneas de código nos van a ayudar tanto para los que ven el código después o para que nosotros también sepamos lo que estamos haciendo entonces por ejemplo vamos a probar agregando un comentario por líneas y porque hay varias formas entonces por ejemplo si yo pongo in y por ejemplo pongo x y le voy a asignar un valor 10 hasta acá ya estas cosas ya las habíamos visto en vídeos anteriores pero nosotros podemos agregar los comentarios para indicar por ejemplo de qué se trata esta línea más allá que ustedes tienen que respetar que cada variable tiene que tener un valor significativo con lo que van a a poner entonces por ejemplo acá yo pongo con comentarios para hacerlo debo hacer barra barra bien y a partir de ese momento como verán la línea por ejemplo 21 está medio en gris entonces por ejemplo podemos agregar lo que sería un comentario entonces puedo agregar esta variable que representa representa no sé el valor de pesos si y lo vamos a correr como verán obviamente no estoy imprimiendo nada por consola pero tampoco se va a imprimir ese pequeño comentario que agregué bien entonces vamos a agregar un soft para también soft no existe en open line ya lo conocen y vamos a imprimir la palabra x y lo mismo puedo agregar un comentario pero puedo agregar un comentario además de agregarlos arriba costado no puedo agregar ahí barra barra y pongo este comando imprime el valor de x por ejemplo lo corro y lo único que se me va a imprimir por consola vamos a llamarlo así es la x acá como es un comentario no lo va a reproducir y acá también lo que está en la línea 21 entonces repito nos sirven tanto para agregar notaciones y comentando sin como ayuda de memoria por ejemplo puedo venir acá sí barra barra y digo este es el ejercicio de la guía práctica 3 1 si de paso les recuerdo que vienen a hacer la guía práctica que está en el aula bien y lo mismo esto al estar comentado no se va a ejecutar bien el compilador no lo va a tomar en cuenta y luego dejar de largo vamos a llamarlo así por ahora ejecuto para que vean que se me va a seguir imprimiendo lo que será el x esto ahora tenemos comentarios por línea pero también tenemos comentarios por párrafos y si ustedes suben un poquito más su proyecto se habrá dado cuenta que también aparecen acá sí entonces vamos a también crear comentarios por párrafos y se crean de la siguiente manera pongo la barra asterisco y a partir de todo lo que está dentro de esa barra asterisco va a estar comentado y no se va a ejecutar hola estoy probando un comentario por párrafo bien poseerá agregando una al día más bien ahí pongo y como verán o acá me comí la s vamos a ahorrar la entonces lo mismo voy a ejecutar y como verán se me imprime solamente nuevamente la x entonces yo puedo ir jugando con lo que sería agregar comentarios por línea agregar comentarios por párrafo yo generalmente lo utilizo mucho para a veces cuando quiero imprimir algo quiero hacer algo adentro de ese comentario por párrafo también lo puedo hacer imagínense que solamente quiero probar esa línea que no se imprima no vamos a hacerle por ejemplo así control-c voy a pegarlo acá y no se vamos a crear una variable de hacer igual a 15 por ejemplo y acá vamos a hacer que imprima entonces por ejemplo si quiero bloquear para que no se imprime todo esto bueno puedo comentarlo asterisco barra cierro acá el comentario por párrafo asterisco barra entonces todo lo que está acá adentro no sé ejecutar lo pruebo y como verán no pasa nada entonces es otra forma que se puede utilizar los comentarios sirven mucho cuando necesitamos hacer pruebas se haga corto y pego esta parte y quiero que solamente se bloquee entonces cuál va a estar comentada la línea 27 y lo único que se va a imprimir en la línea de quien también podría hacerlo con barra barra también es otra forma así que pueden elegir como digamos comentar líneas además bien bueno espero que les haya quedado claro cómo trabajar con comentarios por línea y comentarios por párrafo si les gustó el vídeo denle like y compartan muchas gracias